Bueno, pues el chismecito al contexto en esta ocasión referente a Gatada de Vatos y Exintegrantes de la Diablo Squad Ya que, para quien no lo sepa, vamos a poner un poco de contexto Hace tiempo cuando salió Paco Maya de la Diablo Squad Él menciona que como tal nunca le avisaron que ya no podía estar dentro de él Simplemente lo dejaron de invitar a llamados, lo dejaron de hacer parte de la Diablo Squad Y pues simplemente él fue el mismo el que hizo públicamente Subió un video diciendo que ya no iba a estar en la Diablo Squad Que como tal nunca le habían dicho, ya no vas a ser parte de él, ya no te queremos aquí Pero él mismo entendía como que ya no estaba siendo parte de él Y antes de, en pocas palabras, antes de que me corran yo renuncio Es el mensaje que dio Paco Maya en su video Creo que todavía está disponible en su canal de YouTube por si gustas ir a verlo Exactamente las palabras que dijo, agradeciendo a Franco Escamilla No, digamos como que no, no demostrando estar peleado con él Siente que fue más una decisión administrativa unilateral Pero este, no, no tirando la mala pues Y en esta ocasión, engatada de vatos La que se subió esta semana Se invitó a Johnny Beltrán y a Tesla a competir Y Johnny Beltrán lanzó una indirecta para Paco Maya Censuraron el nombre Igual cambiaron la toma para que no se tratara de leer los labios Pero varios comentarios Y también me hicieron llegar la información Que el nombre que se dice en esta En esta gata es el nombre de Paco Maya Y también encaja con el contexto que acabamos de mencionar Aquí vemos el clip Ok, ok En que se parece Tesla En que todo el mundo sabe que ya lo despidieron Menos él Y ahí termina la referencia Pues igual, curiosillo, ¿no? Realmente no da para más la nota Simplemente es como que esta referencia Siento yo que no se había hablado tanto de la ida de Paco Maya Ya se había hablado de otros integrantes Sobre todo de uno en específico Pero pues es curioso, ¿no? Que se haga esta nota Yo siento que realmente no tiene tanto impacto la nota Si no tienes el contexto Entonces aquí tenemos el contexto Y bueno, sin más que decir Yo me despido de los clientes Agradecer tu suscripción Que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores Y ojalá pronto lleguemos a... No sé 10.000 era la meta, ya no sé Y ojalá pronto lleguemos a...